Ahora lo tocó y creo que rebotó contra allá y al rebotar se llevó puesto a los chicos. En el momento ese que pasó yo y él fuimos a ver cómo estaban los seis chicos tirados. Porque nosotros dos estábamos diez metros más adelante y gracias a Dios no nos pasó nada a nosotros. Y en todo eso, bueno, un chico había fallecido y después otros chicos estaban graves. Una chica nomás que la chica estaba...